¡Suscríbete al canal! ...al Sporting de Lisboa desde 2003. Aquí los partidos locales se viven de una forma espectacular. El Sporting se ha decidido por un ataque de 3 con 4 en el centro del campo. Maldini, ¿qué piensas? La zona más importante de esta alineación va a ser el centro del campo, seguro. Y los jugadores con un papel más defensivo van a tener dificultades a la hora de mantener el equilibrio general del equipo. Seguro además también. A nivel defensivo, van a tener que alternar constantemente entre presión atrás, frente a la zaga o como cuarto defensor. Y ojo, están atentos para lanzar ataques distribuyendo el balón hacia adelante. ¡Comienza el choque! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide jugar por la banda izquierda! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué cerca ha pasado! ¡Qué buen balón adelante! ¡Busca una buena jugada! ¡Qué buen balón adelante! ¡Será saque de banda! ¡Fedal! ¡Pedro Porro! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Comete falta! ¡Siempre hay cosas que te sorprenden! ¡Ahí tenemos la tarjeta amarilla! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Qué golazo! Sin duda han estado muy inspirados. Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante. ¡Vaya golazo! ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño. Y así ha sido. ¡No se puede empezar mejor! Puede tener ocasión si llega al centro. ¡Balón en largo! Sarabia. El Sporting, que ya ha conseguido meter el balón en la punida. ¡Gran disparo, pero sin suerte! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡Prefierre jugar el balón en largo! ¡La manda arriba! ¡Pedro Porro! El Sporting afianza su ventaja controlando el balón sobre el terreno de juego. ¡La toca en corto! ¡Pedro Porro! ¡Pedro Porro! ¡Demasiado lejos! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. El Sporting trata de buscar esa chispa. ¡Ahí está! Para recuperarla. ¡Fedal! ¡Balón para arriba! ¡Menudo portento físico está hecho! ¡Desde ahí debe intentar centrar! Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán Petróleo de ahí. ¡Una lección de juego combinativo! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa... ¡Por arriba! ¡Y cabecajos! ¡Cabecajos! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. ¡Balón arriba! ¡Pedro Porro! Fíjate que le ha puesto las cosas muy difíciles al portero con todos esos amagues antes de disparar, ¿eh? Casi logra su objetivo. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Bueno, eso también habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. Un marcador apretadito. Uno a cero. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Empieza la segunda parte. El Sporting va a un gol por delante. Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Se hace con ella. Eso es falta. Vuelven a chocarse contra la defensa. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Creo que tal vez hayan leído... ¡Pablo Sarabia! ¡Decide sacarlo en corto! ¡Se trastabilla! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Pase genial! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Ahí va el disparo! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? El Sporting trata de crear juego. Recibe el balón en una buena posición. ¡Pedro Porro! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Le pega duro! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Advertencia verbal para la próxima! ¡Cuidadín! ¡La recibe! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡Busca el disparo! ¡Busca el disparo! ¡Busca el disparo! ¡Busca el disparo! ¡La juega en corto! ¡La devuelve hacia la medular! ¡Oportunidad de gol! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! ¡Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria. ¡Me encanta este jugador! ¡Ha visto una ocasión clara! ¡Y ya está! ¡Disparad! ¡Y a eso se le llama un despeje! ¡Abre el campo! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Esa galopada es buena! ¡Acabará en ocasión! ¡Retrasa la pelota! ¡No le quedaba otra! ¡Él golpea! ¡Tiene disparo! ¡Podría haber supuesto el 2 a 0! Ha aparecido justo cuando más falta 100. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. ¡Logra despejarla! Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. ¡Parece que sale de esa! ¡Vuela el centro! ¡Un despeje providencial! Pedro Porro. La victoria ya es prácticamente suya. ¡Pablo Sarabia! ¡Gran intervención del guardameta! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero. Pero se la saca de cine. Pedro Porro. El peligro estaba rondando. Pero ahí estaba él para cortarlo. No había mirado varias veces su reloj. Pero ahora, acaba de pitar. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Espectáculo de partido! A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara. Es que uno no puede pretender que siempre sea así. Esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa. Ganar. Ganar. Y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Gracias de verdad, Carlos.